Hola chicos, ¿qué tal estamos de miércoles? Hola, 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 hola. ¿Hay alguien por ahí? Si veo que sí, que hay dos personas por ahí. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Vamos a necesitar hoy en la clase mancuernas, ¿vale? Casi, casi siempre cuando hacemos este tipo de ejercicios, mancuernas que nos van a ayudar un poquito a tonificar brazos y espalda, abdomen, bla, bla, bla. Y vamos a necesitar vuestra amada, odiada silla, que vamos a usarla hoy. Ya verás, qué divertido, que va a ser todo. Así que nada, venga, nos preparamos, agüita cerca, una toalla cerca, vamos a sudar, lo siento. El que avisa a nuestro alrededor es avisador. Hola Carmen, ¿qué tal estamos? Venga, vamos a calentar. Venga, como siempre, hombros atrás, respirando. Hola Julio, hola Manolo, venga, vamos. Inhalando y exhalando. Inhalo, exhalo. Venga, círculos, círculos con el cuerpo, círculos. Vamos, tres, dos y uno. Vamos con el otro, vamos con el cuerpo, digo, con los hombros, quiero decir. Venga, vamos subiendo gente, vamos calentando un poquito ahí los hombros. Vamos a abrir. Hola Rafa, hola Fátima. Venga, uno y uno, abrimos, abrimos. Venga, y hoy además que hace un día maravilloso de sol, vamos a darle ahí al cuerpo esa tonificación, ese trabajo muscular intenso hoy. Ya te lo avisé por el WhatsApp, el que avisa a nuestro alrededor, repito. Venga, vamos a hacer círculos. Pero yo te digo que hay mucho y luego a lo mejor no hay tanto, así que venga, anímate, anímate. En el momento se puede sonreír. Venga, tres, dos y uno. Cambia el círculo, vamos hacia adentro. Cuidando siempre el codo flexionado, vamos. Respira. Vamos, tres, dos y uno. Vamos a uno y a otro. A uno y a otro. Mira las flexiones, las rodillas un poquito. Y uno y otro. Vamos. Mantén abdomen ya activo. Siempre activo. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos con los dobles. Venga, calentando, calentando. Bien, bien, bien. Esos brazos, esos hombros. Ya sabes que te lo dejo grabado luego en una rosita con dos eses. Si quieres repetirlo otro día. Si estás tan loco como quieres repetirlo. Venga, que sí, que repítelo, hombre, que repítelo. Venga, tres, dos, uno. Y vamos. Atrás. Talón al glúteo. Vamos. Mete abdomen, mete abdomen. Me miro de vez en cuando. Tengo ahí el espejo para ver si tengo correcta la espalda. Si tú tienes un espejo o algún reflejo, pues también ve autocorrigiéndote también posiciones, ¿vale? Venga, vamos. Talón al glúteo. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vamos con dobles. Dobles, dobles. Empezamos a agitarnos ya. Venga, respira grande. Ya sabes que respiramos por nariz, nariz. Y cuando ya tenemos mucha actividad cardiovascular, ya nariz, boca. ¿Vale? Para coger más grande, más cantidad de aire. Venga. Ahí. Dobles, dobles. Cuatro. Venga. Tres. Vamos. Dos. Olé. Y una. Y venga. Mire, vamos a pequeñitos, ¿vale? Seguimos calentando rodillas y las piernas. Vamos a tener hoy saltitos. Ya sabes que con el HIIT, alta intensidad, tenemos salto. Tú lo puedes modificar. Si te duelen las rodillas, si estás que no puedes más, siempre puedes hacer un paso en vez de un salto. Sabes eso ya, ¿eh? Así que ya hazlo. Venga. Arriba. Lado, lado. Calentando el torso. Respirando. Vamos, vamos. Abdomen fuerte. Y cinco, cuatro, tres, dos y uno. Calentamos igual con sentadilla. Vamos con rodillas a la altura de las caderas y subimos. Apeto. Cuida la rodilla. No sobrepaso deditos de los pies, ya sabes. Como si nos fuéramos a sentar atrás de una silla imaginaria. Y apretamos bien fuerte el glúteo y bien fuerte los abdominales. Suelto el aire. Cojo aire. Venga. Suelto. Suelto. Vamos, cuatro. Vamos, tres. Vamos, dos. Y vamos, uno. Mira, abre directos de los pies. Hacia afuera. ¿Vale? Rodillas giradas hacia afuera. Y bajamos. Y aprieto. Venga. Y aprieto. Trabaja ahí el cuádriceps. Trabaja ahí el cuádriceps. Venga, ¿ya habéis pedido cita para la playa? Que ahora hay que pedir cita, ¿eh? Cita previa para la playa. Así que hay que estar apretaditos ya, ¿eh? Venga, que dentro de nada a ver si podemos irnos a la playa o a la piscina o a donde sea. Al solecito. Venga, tres. Dos. Uno. Y mira. Giro. 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 En la rodilla. Hacia afuera y hacia adentro. Vamos. Afuera y adentro. Venga, venga. Seguimos calentando, ¿eh? Ya, calentitos, calentitos, ¿eh? Y cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Eso. Venga, descansa un poquito piernas. Descansa un poquito piernas. Estiro. Mantengo. Cambia. Mantengo. Vamos con los tríceps. Estiro un poquito del torso. Cambia. Cambia. Y bebe agua. Te lo aconsejo. Agüita. Empezamos. Venga. Vamos a ir. Dejarnos un espacio hacia atrás, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás. Ya sabes. Puedes modificar. Voy a ir saltando. Pero tú puedes modificar, si quieres, pasando, haciendo pasos, ¿vale? Y vamos. Un, dos, tres. Camino. Un, dos, tres. Camino. Tres, dos, uno. Camino. Tres, dos, uno. Camino. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Camino. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Dos más. Tres, tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Y camino. Venga. Empezar ahí a darle. Vamos a el patinador, ¿vale? Nos vamos a quedar en el aire. Va. Y uno y dos. Uno y dos. Vamos. Respira. Esa. Y al corazón. Subiendo pulsaciones. Venga. Dale ahí. Lado. 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 Respirando, respirando. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ya sabes, puedes modificarlo moviéndote, ¿vale? Ahí, sencillo, si quieres. Baja un poquito. Y venga. Respira. Respira. Jumping dance. Y da. Con los codos flexionados. Rodillas flexionadas. Muy militar esto. Venga. Vamos, vamos. Dale. Dale. Respirando, respirando. Eso. Vamos. Aprieta el glúteo. Aprieta el glúteo. El abdomen. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Recupero. Recupero. Cojo aire. Y venga. Vamos con los altitos. Y uno. Dos. Tres. Camino. Tres. Dos. Uno. Vale. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Siempre rodillas flexionadas. Baja ahí en sentadilla. Dale. Venga, venga. Uno. Dos más. Venga. Último. Camino. Camino. Baja un poquito. Patinador. Venga. Y... Salta grande. Salta grande. Vamos. Vale. Respira. Eso. Venga, venga. Dame. Como. Sudas. Ya, ¿eh? Venga. Tres. Y tres. Y dos. Y uno. Jumping. Vamos. Rodillas flexionadas. Y, hey. Dale. Vamos. Eso. Respira. Respira. Tres. Tres. Dos. Uno. Descansa. Un segundo de nada. Venga. Medio minuto. Más menos. Y la última. La última serie. Venga. Salditos. Como lo llevas. Venga. Dale. Camina. 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 Dale. Venga. Dos más. Camina. Último. Camina. Un segundo. Vamos. El patinante. El patinaje. Patinete digo yo. Dale. Vamos. Salta grande. Salta grande. Dale. Eso es. Salta. Respira. Dale. Dale. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Bien. Un segundo. Un segundo. De resuello. Vamos. Últimos. Jumping. Hey. Dale. Dale. Venga. Respira. Dobla. Rodillas. Eso es. Venga. Apreta el glúteo. Que no se quede suelto. Vamos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Uf. Y bien. Venga. Descarga. Venga. Ya verás mañana la que me vais a echar por el WhatsApp. Ay. Que me duele tal. Que me duele cual. Lo sé. Lo sé. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Venga. Vamos con mancuernas. Vamos con mancuernas. Y vamos con la silla. Venga. Para sentarnos un ratito. Venga. Nos sentamos un ratito en la silla. Codos a la altura más o menos del pecho. Espalda recta. Abdomen metido. Y mira. Vamos a hacer ahí. Círculo hacia afuera. Apretando ahí el cuerpo. Círculo hacia afuera. Respira. Vamos. Sonríe. Ahora sentadito. Mejor. ¿No? Vamos a hacer luego. Venga. Anímate. Anímate. Que queda menos que antes. Venga. Tres. Dos. Y uno. Cambia el sentido del círculo. Hacia adentro. Hacia adentro. Removiendo ahí. Esa olla gigante. Vamos. Venga. Esas rodillas abiertas a la altura de las caderas. Las puedes mantener cerradas. Si quieres apretando muslos también. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Venga. Venga. Y tres. Y dos. Y uno. Y mira. Lado. No te lleves el glúteo en el aire. ¿Vale? En la silla. Y cambio. Aprieta bien fuerte los abdominales. Abre un poquitín más las piernas para estabilizar el movimiento. Lado. 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 Sube un poquito más el brazo a la axila. En la mano a la axila. Para llevar un poco más el trabajo al hombro. Vamos. Respira. Dale. Venga. Venga. Dale. Aprieto. 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 Dos. Y uno. Lo mismo. Lo mismo pero esta vez arriba. Abre un poquito más las piernas. Venga. Estabiliza. El abdomen apretado. Cuida que el hombro no se suba y que el codo esté flexionado en todo momento. Va. Venga. Respira. Respira. Lado. Lado. Vamos. Venga. Sanriendo. Tres. Dos. Y uno. Venga. Al fallo muscular. Juntamos un poquito. Y venga. Círculos. En la segunda serie y en la tercera es cuando ya empezamos a sentir el trabajo. Va. Ahí. Dale. Dale. Venga. Eso. Respira. Ahora si puedes. Nariz. Nariz. Y cuando ya veas que es muy cardio. Nariz boca. Como antes te dije. ¿Vale? Vamos. Estírate la espalda. Aprieta los abdominales. Cambia el sentido. Venga. Hacia adentro. Hacia adentro. Los que usáis un tetra brick de leche o de zumo. Madre mía. Qué jaleo. Le damos al pobre. Por arriba y por abajo. Venga. Ahí agitadito. Un batido. Luego te puedes tomar. Venga. Y tres. Y dos. Y uno. Y vamos a un lado y al otro. Y hablo un poquito más las piernas. Y subo la mano a la axila para meter el hombro en el ejercicio. Venga. Cinturita de avispa. Cinturita de avispa. La cintura no hay que utilizar mucho peso para este tipo de ejercicios porque lo que hacemos es todo lo contrario que queremos. Queremos. Queremos afinarla. Y si utilizamos mucho peso, lo que hacemos es agrandar el músculo. Así que, pero vamos. Mucho peso, me refiero ya a partir de cinco o seis kilos, que no es el caso. Seguramente tengamos como mucho uno, dos o como mucho tres kilos en casa, me imagino. Venga. Y tres. Y dos. Y uno. Y estiro. Estiro. No utilizo la inercia, ¿eh? Utilizo las mancuermas. Siempre te lo digo. En pilates o en este tipo de ejercicios. No utilizo la inercia. Y incorporo también el cerebro al ejercicio. Le meto ahí mente al músculo que estoy trabajando. ¿Vale? Para ejercitarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy ahí pensando el músculo aparte de hacer el movimiento. ¿Vale? Venga. Descanso. Nada. Un segundo si quieres. Dos. Manos. Y venga. Última. Va. Ahí. Remueve, remueve. La olla. Vamos. Cogiendo aire y soltando. Somos muchos. ¡Qué bien! Ayer igual. Pues me alegro. Me alegro. Que nos unamos muchos al directo. Venga. Me encanta eso que seamos bastantes. Me gusta. Cuantos más sudemos aquí a la vez, lo mejor. Venga. Dos. Uno. Cambio el sentido. Venga. Hacia adentro. Respirando. 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 Aprieto. El cuerpo. Ese abdomen. Apretadito. Esa espalda recta. Venga. El abdomen. Trabaja para que no se vaya el lumbar a donde no debe irse. Ahí curvarse. No. No lo permito. Uno más. Y dale ahí. ¿Vale? Y venga. Arriba. Y el brazo. Abra un poquito más las piernas. Venga. Este es fácil. Este no me puedes decir que te estás cansando demasiado. Pero estamos trabajando muy bien la parte alta de la espalda, de los brazos y de los hombros. El tren superior de tu cuerpo. No solo podemos estar trabajando piernas. Los hombres suelen trabajar de cintura para arriba y las mujeres de cintura para abajo. Pues no. Hay que darle un poquito de todo. Venga. Arriba. Arriba. Hay que equilibrar el cuerpo. Trabajo de arriba y de abajo. Venga. Estiro. Ya sabes, codo flexionado, ¿eh? Vamos. Venga. Dale, dale. Y tres. Y dos. Y uno. Descanso. Quita mancuernas. Quita mancuernas. Si quieres la toalla. Aprovecha. Aprovecha. Para agüita también. Sigue con la... Sigue con la silla. O bueno, la silla la vamos a dejar ahora. Espera. La dejamos ahora mejor. Vamos con la... Con la colchoneta. ¿Vale? Vamos a hacer ejercicios de yoga fusión. Si quieres, puedes quitarte zapatillas. ¿Vale? Y nos quedamos en calcetines. Para conseguir un mejor equilibrio. Yo lo hago así. Tú como quieras. Puedes también hacerlo con las... Las zapatillas. Venga. Adelantamos pierna. Espera. No sé si se viene. Adelantamos pierna. Mantenemos en el suelo. Subimos y mantenemos en cruz. ¿Vale? Ahí. Venga. Bajamos. Bajamos. Si no puedes bajar tanto, te quedas a la mitad. Y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos y arriba. Bajamos y arriba. Quita los abdominales. Exhala la subida. Arriba. Cuida que los hombros no se suban. El codo flexionado como siempre. Vamos. Vamos. Y arriba. Y tres. Y dos. Y uno. Descanso un poco. Voy con la otra. Vamos. Al suelo si puedo y subo. Cuida la rodilla. Si te resulta difícil, te quedas ahí. ¿Vale? A la mitad. Pero no por baguería. Porque te resulta difícil. Venga. Arriba. Equilíbrate. Manos también puedes tenerlas en caderas. ¿Eh? Lo que tú quieras. Arriba. 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 Tres. Dos. Y uno. Bueno, ya verás mañana los cuadricos. Arriba. Respiro. Mira el siguiente. Espera. Te lo enseño de lejos. Palmas en las manos. Juntas en namasté. La llevamos por encima de la cabeza. Y nos vamos a girar al codo contrario. Perdón. Codo a la rodilla contraria. ¿Vale? Venga. Este es sencillo. Trabaja cintura. Venga. Arriba. Junta piernas. Exhala. Codo. Codo a la rodilla. Suelta. Codo a la rodilla. Codo a la rodilla. Suelta. Codo a la rodilla. Venga, suelta, estira, estira el cuerpo, al subir aprieta el glúteo y el abdomen, hola Blacky, venga, bajo y atrás y descanso, relajo, muy bien, eso es, respiro un poco, venga que nos vamos al perro boca abajo, perro boca abajo, rodillas al ras del suelo, perro boca abajo, atrás, atrás, venga, este también lo hacemos en pilates, atrás, 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 si quieres un plus, saltamos, 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 vamos, ahí, atrás, 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 dos y uno, descansa, descansa, esta es matadora, es matadora, venga, vamos con el primero, ánimo, venga, ánimo, bajo y estiro, bajo y aprieto, aprieto este glúteo, venga, bueno, este no, el tuyo, vale, dale, vamos, es abdominal, si no puedes bajar del todo, quédate a la mitad o haz menos repeticiones, venga, eso, venga, eso, vale, dos y una, qué malo es esto, dale, baja, ya, ya, cuidado el codo, cuidado el hombro, venga, aprieta, exhala, exhala la subida, exhala, dos y uno, baja los pulmones, al cero, al sitio, menos mal que el segundo, es un poquito menos intenso, venga, junto y cruza, junto y cruzo. Estírate bien. Cruzo, junto y cruzo. Junto, arriba y cruzo. Uno. Cuidado respirar. Que no te vas a marear, ¿eh? Cuidado la respiración. Vamos. Pero boca abajo. Uh, invertida. Venga. Venga, empezamos. Normal. Varios ahí. Y luego lo saltaremos si quieres. Seguro que quieres. Estás aseándolo. Lo sé. Dale. Dale. Venga. Saltitos. Controla, que la rodilla esté doblada cuando saltas. Tres. Dos. Y uno. Uh. Mira. Abre rodillas. Deja que el pecho vaya por el centro. Descansa. relaja. Venga. Te doy una buena noticia. Nos queda una. Una. Vamos. Que queda solo una. Es buena o mala. No lo sé. Venga. Bajo. Y arriba. 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 Y arriba. Y arriba. Estira. Prieta el glúteo. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Uy. Está doliendo ya hoy. Y ahora mañana. Venga. Que a mí también me duele. Que luego si os quejáis. Pero a mí también me duele. Vamos. Vale. Mucho consuelo de tontos. ¿No? Venga. Dobla. Y arriba. Subo. Subo. Exhala. Estamos también trabajando los abdominales aquí. No solo piernas. Y equilibrio. Sujétate si no lo necesitas. Y último. Recupero. Junta. Estiro. Aprieto. Aprieto. Y torsión. Vamos. Dos. Y uno. Muy bien. Por cierto. Haremos un reto con ese. Próximamente. Cuando pilates. Haremos un reto con ese de torsión. Venga. Nos vamos. Perro boca abajo. Es el último de esta serie. Bajo. Y atrás. Bajo. Y atrás. Bajo. Y atrás. Voy saltando. Salto. 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 Tres. Dos. Y uno. Abro. Abro. Uh. Descanso. Muy bien. Muy bien. Relajo. Venga. Si quiero. Un poquito de agua. ¿Seguís conmigo? ¿Seguís vivos? Venga. Un poquito de agua si quieres. Vamos. Nos queda ya la última. Anímate. Vamos con la silla. ¿Vale? Venga. Vamos con la silla. Y mira. Normalmente la ponemos al final. De la colchoneta. Hoy lo vamos a poner. Al principio. Según como lo veas. O es el principio. O es el final. Una de dos. Mira. Ahí. Sujetamos. Espera. Que me veas bien. No sé si me veas bien. Ahí. Aprieto los abdominales. Quedo. Y quedo. Mantengo. Aprieto. Codos fleximados. Respiro. Vamos. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me voy a colchoneta. Y mantengo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Vuelvo atrás. Quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y no. Bajo. Quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Atrás. Doble rodillas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Qué buena es la silla, ¿eh? Cómo mola. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Otro de tortura. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Atrás. Venga, quedan dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Queda uno. Ánimo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Relajo. Eso es. Muy bien. Recupero. Recupero. Venga, nos tumbamos. Lumbar pegado. Seguimos con la silla, ¿vale? Recupero ahí. Y mira, de ahí y abrimos. Por encima, por los lados. Por encima, por los lados. Las manos debajo de los glúteos, ¿vale? En esa forma de ella que siempre tiene con pilates. Ven, cerna. Ahí. Dele. Y arriba, juntas. Abrimos. Juntas. Abrimos. Juntas. Cuidado que el abdomen va a querer salirse. La cabeza la mantenemos arriba. Abrimos. Juntas. Abrimos. Juntas. Abro. Junto. Abro. Junto. Abro. Es el cuello. Distancia de seguridad entre barbilla y pecho. Abro. Dos. Abro. Uno. Venga. Abro. Vale. Descansa. Relaja. Muy bien. Venga. Ya ven. El último de la serie. Era el último de la serie. Venga, mira. Vamos a juntar. Espera. Necesito ponerte la toalla que estoy chorreando. Imagino que tú igual, ¿eh? Venga. Vamos a juntar glúteos, decía, con la silla. ¿Vale? Para mantener ahí. Vamos a enganchar las patas de la silla. Y vamos a mantener abdomen muy prieto. Ahí adentro. Y subimos. Simplemente nos quedamos aquí. Contrayendo, ya verás. Sin movernos. Y ahora sentada. ¿Cómo duele? Respiro. Junto un poquito más. Rodillas hacia mí. Subo un poquito más el torso. Y quedo. Respira. No saques el abdomen. No saques el abdomen. Venga. Apriétalo. Quédate ahí. Respira. Eso. Agarra bien las patas de la silla. Si quieres incluso puedes subirlas un poquito más. Codo hacia afuera. Mantengo. Cuanto más arriba, más dolor. Tú verás. Venga. Quedo. Quedo, quedo, quedo. Aprieto, aprieto, aprieto. Un poquito más. Más arriba. Venga. Que se sienta. Que se duela. Que padezcas. Un dolor doloroso. Ay. Y descansa. Qué masocas. Qué masocas somos. Estírate. Una buena noticia. Nos quedan solo dos. Venga. Vamos con el primero. Qué bien, ¿eh? Venga. Ánimo. Venga, que no queda nada. Ya estamos casi al final. Se ha pasado muy rápido. Por lo menos para mí. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Atrás. Mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino. Mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sonrisa de profilén. Ay. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quedan dos. Ánimo. Sonrisa de profilén. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Camino. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quedan uno. Vamos. Si estás sentado, ¿de qué te quejas? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me vas a matar. Camino. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Me vas a notar si no lo hago yo antes. Venga. Descansa un poquitín. Ya sabes que es muy poquitín. Venga, nos vamos a tumbar boca arriba. Recuerda. Manos ancladas debajo de caderas. Barbilla sin distancia. De seguridad. Y vamos por encima y a los lados. A los lados. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que todavía no sonríes? ¿O que ya no puedes sonreír? Venga. Ya te lo avisé, te dije. Hoy vas a morir. Y se me fue el subconsciente y te lo dije. Pero mira cómo era verdad. ¿A que sí? Venga, no saques el abdomen. No saques el abdomen. Afríndalo. Ya duele, ¿eh? Ya tiene que doler. Y dos. Y uno. Descanso. Abro un poquitín. Un poquitín. Ahí. Venga. Juntémonos. Glúteo a la silla. Te recuerdo. Si quieres más, más arriba de las patas, ¿vale? Aquí estaríamos más abajo. Aquí subiríamos un poquito más. Aprieto. Aprieto, ¿eh? No estés aquí contemplando la pared o el techo. Sino que se note ahí el tirón en el abdomen. Venga, subo. Escucha tu cuerpo. Sube un poquito más. Escúchalo. Hasta que notes el abdomen. Venga. Codos flexionados hacia afuera. Respiro. Rodillas un poquito hacia adentro, si quieres. Para más contracción. Subo. Yo estoy sintiendo ahí muchísimo la problema. No sé tú. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Descansa. Descarga. Venga. Una buena noticia. Nos queda uno. ¡Vamos! ¡Ánimo! Que te quedas solo uno. No seas así. Venga. No seas quejita. Si además, mira. Estás sentado. ¿Qué más quieres? ¡Ay! ¡Qué loca, qué loca! Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sonrisa. Y sí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Atrás. Y arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y adelante. Cinco. Cuatro. Tres. 2, 1, y atrás, 5, 4, 3, 2, 1, y plancha, 5, 4, 3, 2, 1, último, vamos, venga, venga, siéntate, 5, 4, 3, 2, 1, y último, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, descansa, abre rodillas, relaja un segundo, solo un segundo, que nos vamos, venga, por el segundo, nunca mejor dicho, de la serie, venga, manos, codos flexionados, manos debajo del glúteo, y abro, y arriba, y abro, mira la barrilla, separada, ¿eh? Tú puedes respirar, yo estoy hablando, tú puedes respirar, si yo puedo hablar, tú puedes respirar, ¿podrías hablar a la vez que estás haciéndolo? Pruébalo, pruébalo, venga, venga, ya verás, aquí cuesta, te lo digo yo, venga, y 3, vamos, y 2, vamos, y 1, Abre, costillas, un poquitín, venga, junta, glúteo a las patas de la silla, otro de tortura, saco codos, y si quieres más arriba, y mantengo, junta rodillas un poquito, para mayor dolor, y fuerza en el abdomen, venga, el abdomen, se consigue un abdomen plano, con una buena alimentación, una vez que ya tengas un índice de grasa corporal adecuado, ya es marcarlo, a lo mejor lo puedes tener súper marcado, pero como no tengas una alimentación sana, está marcado, pero por debajo de la grasilla, así que primero, alimentación sana, y luego marcarlo, es así, lo siento, no hay, no hay tutía, aquí lo puedes, te puedes ayudar, y sobre todo con el HIIT que hemos hecho, vas a bajar grasa, pero tiene que ser alimentación sana, y todos sabemos lo que es alimentación sana, venga, suma un poquito, alimentación, verduras, frutas, eso, todo verde, todo verde, venga, agüita, también, poco gas, nada de refrescos, ni azúcares, guerrerías, ni cosas así, de vez de en cuando sí, pero no todos los días, y ahora menos en confinamiento, que te mueves menos, descanso, te estoy torturando de abdomen y la mente, venga, venga, que ya has terminado, que ya has terminado, no te quejes, no te quejes, venga, y vamos a utilizar uno de los ejercicios que hemos hecho de yoga, para estirar, que ya estamos terminando, oye, se pasa rápido, eh, digo yo, trabajas un montón, pero pasamos rápido ahí, en la clase, a mí por lo menos se me pasa rápido, venga, vamos a llevar al ángulo de 90 en la rodilla, ¿vale? y mira, vamos a juntar lo más que puedas, el codo, el hombro, perdón, a la rodilla, y giramos aquí, mira, y le ayudas, con la mano, para que se junten, esto va a hacer que se estire lumbar, muy recomendable esta posición, cuando nos duele lumbar, además estamos estirando el glúteo, que también lo hemos trabajado en la clase, aunque no hemos hecho ejercicios como tal, de glúteo, con los saltos y demás, ya verás que lo estarás notando, como lo has trabajado, las zancadillas, esas que hemos hecho de, eh, zancadillas, perdón, con salto, por ejemplo, en el de bajada, que estábamos aquí, con zancada y subíamos, trabajamos ahí, glúteo intenso, venga, vamos con el otro lado, zancada, hombro, y tiro de la rodilla, hacia el hombro, con la mano, me ayudo, y siento como se estira, los estiramientos, y las asanas de yoga, hay que disfrutarlas, hay que sentir como se estira, como se relaja el cuerpo, no tiene que doler, eh, tiene que sentirse el estiramiento, pero no dolor, y descanso, alarga, mira, vamos a abrir rodillas, y nos vamos a estirar ahí, llevando el pecho abajo, los codos en el suelo, y mantenemos ahí, en ese, en esta posición, lo más que puedas, estirado los brazos, y larga la espalda, meto abdominal, y me quedo aquí un segundo, disfrutando del estiramiento de mi espalda y brazos, que también los hemos trabajado con las mancuernas, estira, mira, vamos a sujetar manos a los hombros, y ahí vamos a estirar los tríceps, también aparte de la espalda, lleva los codos un poquitín, un poquitín, más hacia adelante, y vas a sentir como trabaja también, el estiramiento del pectoral, me quedo aquí, en esta posición, nada femenina, mantengo ahí, respiro, y venga, nos vamos ahí, en cuadropedia, juntamos las rodillas, y nos vamos hacia adentro, y situamos, hombro en el suelo, girando, mirada hacia arriba, respiro, disfruta el estiramiento, disfruta el estiramiento, no lo hagas corriendo, no lo hagas metódico, no lo hagas como si fuera un rollo, no, tiene que ser parte importantísima del trabajo, el estiramiento, que no nos duela luego nada, que sintamos ese músculo elástico, y estilizado, importantísimo, elástico y estilizado, de que nos sirve tener mucho músculo, si no lo podemos mover, si no somos elásticos, venga, de nada, anda que no hay, por ahí, muchos, músculos, musculitos, que no se pueden mover en absoluto, les gustará esa estética, pero nosotros, por ejemplo, en mis clases, yo lo que busco, es flexibilidad, y poder moverte con esa agilidad, cada uno, lo que le guste, pero vamos, nosotros buscamos eso en estas clases, venga, nos vamos a sentar, rodillas abiertas, abrazamos, y tiramos de los hombros, lo digo por si algún musculito se nos siente ofendido, no queremos eso, sino que podamos tener músculo, si acaso, pero esa flexibilidad, esa agilidad, esa elasticidad de moverse, de movimiento, si vas a estar ahí mazacote, y no te puedes mover, pues bueno, a mí no me gusta, abrimos, y no sé si a ti te gustará, pero si es así, pues por eso necesitamos estirar, estirar, elongar yoga pilates, muy buenos para eso, venga, lado, si te molesta estar en esta posición, puedes piernas cruzadas, normal, y te mantienes ahí, cambiadas, ya sabes que voy a dejar grabado este vídeo, en el 1 rosita, si quieres repetirlo, cualquier día de estos que quieras así gastar un poquito más de grasa y de energía, los HIIT, maravilloso para eso, venga, manos entrelazadas, medio abdomen, y llevamos hacia adelante, hacia adelante, cabeza por medio de los brazos, arriba, cojo aire, soltamos, venga, suelto ya normal, tres de estas, cogemos aire, exhalo, dos, arriba, exhalo, y uno más, arriba, soltamos, muy bien, muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias, mañana tendremos pilates, ya sabes, como siempre, más o menos estas horas, 7 y 10, 7 y cuarto, estaremos con pilates, decidme ahora, por favor, quienes habéis estado en clase, que me gusta saberlo, venga, que no consideréis que es un rollo, que así nos saludamos, que ya que no nos vemos, nos saludamos por el WhatsApp, un besazo, nos vemos mañana, chaito, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, hasta mañana.